Yo te lo digo por tu bien, si nos volvemos a encontrar a mi Tú no me digas nada, yo no te quiero ni mirar Y mucho menos quiero hablar, a quien no se merece nada Conmigo te portaste mal, tú no supiste apreciar Mi pobre amor, que fue sincero, para que hablarnos otra vez Si nos volvemos a encontrar, si entre tú y yo, ya no habrá nada Será mejor seguir así, y no tratar de recordar lo pasado Si hemos comprendido ya, que nunca la felicidad podrá vivir entre los dos Yo te lo digo por tu bien, si nos volvemos a encontrar a mi Tú no me digas nada, yo no te quiero ni mirar Y mucho menos quiero hablar, a quien no se merece nada Será mejor seguir así, y no tratar de recordar lo pasado Si hemos comprendido ya, que nunca la felicidad podrá vivir entre los dos Yo te lo digo por tu bien, a mi tú no me digas nada Pero nada